Poco que decir con las sabias palabras de Andreita, que creo que nos ha llenado a todos de emoción y que creo que más aún rescatándolo de un corazón de 16 años. Así que suscribimos todo esto, creemos que es importante que estos chicos, en base a un concurso que han participado y que han ganado, gracias a su esfuerzo, hoy día van a participar de este proyecto del Ministerio de Cultura, de recorrer los caminos incas, estos caminos que articularon toda la región de Andinoamérica y permitieron la construcción de una gran civilización, que permitió el avance en las ciencias como la astronomía, las matemáticas, la ingeniería, y que fue un imperio en el cual no solamente era reconocido por su poderío militar, sino por su poderío científico. Estos caminos nos permiten, como ha dicho nuestra Ministra de Cultura, integrarnos. Esos caminos todavía necesitan que más gente los recorra. Y todos los hermanos de la América del Sur tenemos que recorrer estos caminos. Y qué mejor que estos chicos que aprendan. Este proyecto ya viene en su tercera etapa. Hoy día vamos a visitar lo que es Apurima, Cusco, Ayacucho, para conocer lo que Andrea nos ha señalado, una parte de la historia, que es el Cusco, la antigua capital del Tahuantinsuyo. Y que cuando lleguen allí y recorran tanto el Cusco como Apurima y Ayacucho, entenderán mejor el país, entenderán mejor nuestro origen y se sentirán más orgullosos de ser peruanos y ser peruanas. Creo que no se puede amar lo que no se conoce. Y por lo tanto, esta será una experiencia muy valiosa para estos chicos y estas chicas. Una experiencia también importante para los padres que por unos días se verán separados de sus hijos. Pero lo hacemos dentro de un programa, dentro de un proyecto, con la seguridad de que están yendo a aprender. Y que espero también que no se descuiden sus clases, porque estamos en época de colegio. Así que no se descuiden la nivelación, de tal manera que esto no afecte su rendimiento escolar. Así que yo les doy un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias y creo que esta es una experiencia que debiéramos expandirla a más jóvenes para que conozcan nuestra patria y la amen y la defiendan. Muchas gracias.